¿Te estresa limpiar la cocina? Quédate porque hoy te cuento cómo vamos a limpiar la cocina y además tener el almuerzo y la cena hecha de una forma súper fácil. En un vídeo anterior me preguntabais cómo organizo la limpieza semanal, así que hoy vamos a empezar con la parte de la cocina que vais a ver que lo simplifico todo muchísimo. Así que os cuento mis truquitos y os aseguro que os va a facilitar. ¡Empezamos! Vale, empecemos por el principio. En mi rutina de limpieza semanal tengo un día para cada cosa. Entonces, en mi caso los lunes, que es cuando estoy grabando esto, es el día de limpiar la cocina. Y ya sabéis que me gusta dividir la limpieza grande, la limpieza a fondo, en pequeñas partes. Lo que hago es simplificarlo todo al máximo, cuanto más fácil sea, mejor. Así que, la limpieza del día no siempre empieza igual. Ya sabéis que está la limpieza básica y luego la limpieza semanal. Pero no siempre empiezo por lo básico y luego voy a por lo semanal y tal. No hay un ritmo, digamos, que sea siempre igual. Por eso insisto también en que las rutinas no significa que cada día vayamos a hacer las cosas exactamente iguales. Hay que adaptarse a lo que tenemos cada día. Y en esto entra si tenemos algún recado, una cita, lo que sea. Tenemos que adaptarnos a eso. Por eso las rutinas no son fijas. Y como veis, hoy estoy empezando por la cocina. Sí que he dejado todo ventilándose y tal porque esto es algo que hago antes de salir para dejar a los niños en el cole. Abro ventanas, sacudo camas y echo el spray desinfectante en el baño. Esto lo explico en una de las rutinas anteriores. Dejaré el enlace en la caja de descripción. Hacer estas dos o tres simples tareas antes de salir al cole me facilita muchísimo porque al llegar ya es hacer las camas, pasar el repaso rápido que le doy al baño en la rutina básica y ya como que hay una gran parte de la rutina básica que está terminada. Como que se nota. Ya hay otro ambiente. Entonces va rodando todo mucho más fácil y mejor. Ahora, después de eso, como ves, he empezado por la cocina porque hoy es el día en el que me dedico a la cocina en lo que es la limpieza a fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando limpiamos la cocina igual nos entretenemos un poquito, igual es algo más pesado y tal. Así que para el día de limpiar la cocina intento preparar la comida de la forma más fácil posible. Dependiendo de lo que vaya a hacer de tarea en la cocina, ¿vale? Por ejemplo, si voy a limpiar el horno, evidentemente no voy a utilizar el horno. Pero en el caso de hoy no voy a estar limpiando el horno. Así que voy a meter esta bandejita en el horno, que va a tener pollo, verduritas y tal. Ahora os cuento la receta porque queda muy rica y es muy fácil. En la bandeja ya he echado un poquito de aceite de oliva. Y como ves he echado patatas cortadas en cuartos. He colocado el pollo y ahora le estoy echando sal. Le voy a echar también tomillo. Romero. Pimienta negra. Y un chorrito de salsa de soja. Voy a cortar pimiento amarillo, verde y rojo en tiras. Y con esto voy a cubrir el pollo. Bueno, vale, te sigo contando el tema de la rutina. En la caja de descripción te voy a dejar un documento que puedes descargar y ya luego te lo imprimes o lo utilizas en formato digital o como tú quieras. En el que nos vamos a anotar tareas que se hacen de forma semanal, mensual, trimestral, que tienen cierto tiempo. Entonces, ahí nos vamos a apuntar todas las tareas, digamos, más a fondo que son de cada estancia. Por ejemplo, en la cocina tendríamos limpiar la nevera, limpiar el horno, limpiar los armarios por dentro, limpiar los armarios por fuera. Todo esto no son cosas que se hacen cada semana. Y no nos vamos a poner, por ejemplo, en mi caso el lunes que toca la cocina con todo a la vez. Sino que, en mi caso, me gusta dividirlo en pequeñas partes. Entonces, limpiar la encimera es una cosa que sí que está cada semana. Porque la encimera hay que limpiarla bien a fondo. Aunque en el día a día, después de cocinar, siempre se limpia. Pero, una vez a la semana me gusta retirar todo lo electrodoméstico y tal. Te sigo contando la receta. Que como ves, le he echado agua, he puesto papel de aluminio y se va al horno a 180 grados durante una horita más o menos. Vale, seguimos. En mi rutina de limpieza semanal, cuando toca la cocina, siempre, siempre limpio la encimera a fondo, retirando electrodomésticos y tal. Y añado una tarea más dividida en pequeña parte. Es decir, pues una semana toca la encimera y la nevera. Otra semana igual toca la encimera y el horno. Otra semana igual es la encimera y armario 1 y 2 por dentro. Que yo les voy poniendo, lo voy clasificando así. Y de esta forma no es un palizón. Porque como ves, se divide en pequeñas tareas. Que luego no son difíciles. Y que ahora te voy a ir contando durante el vídeo. Cómo lo voy haciendo para no verme tampoco. Con todo, digamos, empantanado en la cocina. Y que a lo mejor surja un imprevisto que puede surgir. Cuando somos madres puede surgir algo. Que de repente te llamen del cole y tienes que irte y tal. Vas a ver ahora cómo voy haciendo para no encontrarme, en caso de imprevisto, con todo patas arriba. Y luego sentirme estresada por todo eso. Así que ahora te iré contando. Voy a dejarme también parte de la cena hecha. Es decir, semi... O sea, ya, casi lista. Estoy dejando en este tupper unos filetes de ternera a los que le he echado ajo en rodaja. Y este sazonador para carne que me encanta. De hecho, ya ves, se me acaba de terminar. Queda riquísimo. Le voy a echar también un poquito de aceite de oliva. Mezclo todo. Y esto me lo voy a dejar en la nevera hasta el momento de servir la cena. Ya, prácticamente. Porque los filetes de ternera, pues, así hechos a la plancha, se hacen en un momento, vuelta y vuelta y ya. Entonces prefiero hacerlo al momento que dejarlo ya completamente hecho y que luego esté más seco. Y aparte de los filetes de ternera, me habían sobrado un par de ensaladas del día anterior. Así que, pues que ya la cena está prácticamente hecha. O sea, estos son 5 minutos y con servir la ensalada, pues, listo. Aquí puedes ver las ensaladitas. De una tengo bastante, de otra queda poca, pero solo le gusta a mi marido. Así que, con eso es suficiente. Quizás añada un poquitín más, pero ya está. Ya veis que la cocina de después va a ser poquita. Ahora, ya que el almuerzo o comida, como le llame en donde tú vivas, está en el horno y es solo esperar. Y la cena está prácticamente hecha, solo es hacer los filetes después. Vámonos ahora con la limpieza de la cocina. Voy a empezar con retirar la parte del microondas. He preparado una mezcla de agua con lejía y lavaplato. Y con esto voy a frotar todo lo azulejo y todo lo que es esta zona. Cuando vas haciendo una rutina, vas a ver que no se te acumula. Entonces es mucho más fácil. Insisto mucho en esto. En tener paciencia e insistir en ser constante. Porque al principio, cuando tienes desorden o no tienes un hábito de rutina y tal, parece como que la rutina no funciona. Como que te quedas ahí que, vale, he limpiado un mueble, pero siento que mi cocina no está limpia del todo, ¿no? Hasta que no sacas todos los armarios y haces todo a lo grande y no te sientes como que has hecho algo. Entonces esto hay que corregirlo. Ten paciencia. Y sigue haciendo tu rutina. Que cada semana vas haciendo una cosa, otra, otra. Y te aseguro que con el tiempo cada vez es más fácil. Porque no vas a llegar a tener cúmulo. Es como prácticamente limpiar sobre limpio. Entonces si antes retirar los electrodomésticos y limpiar la encimera y tal, a lo mejor te ocupaba 20 minutos. En el momento que vas siendo constante y tal, y no se te acumula suciedad, a lo mejor en vez de 20 minutos, tardas 15 o tardas 10. Así que, aunque en principio no veas el resultado, mantén tu rutina e insiste. Y si ves que la rutina no te va del todo bien, puedes contactarme para tener una asesoría conmigo y te echo una mano en el tema de la rutina. Para el microondas tiene una función de desodorización. Así que como está limpio le voy a poner esa función y listo. Y mira, este cepillito es una maravilla. Tiene cuatro cabezales. Y para estos pequeños rincones va súper bien. Que parece que aquí no hay suciedad porque no se vea, a no ser que te asome. Pero sí que hay suciedad. De hecho ahora lo vas a ver. Cuando vaya tirando más hacia abajo, vas a ver que ahí hay un poquito más. Entonces, esto va genial para estas pequeñas ranuras, pequeñas esquinitas y cosas así que son más difíciles de llegar. Con el cepillito llega súper bien. Y es muy práctico porque tampoco tienes que estar ahí flotando mucho. Vale, como puedes ver me he ocupado primero de la parte del microondas y allí he limpiado todo lo que es el mueble por fuera. He limpiado el azulejo, ese trozo de encimera, etc. Lo que estoy haciendo hoy es limpiar la encimera y los muebles de arriba por fuera. Y como te decía, he limpiado esa parte. Ahora he pasado a esta otra parte. Donde está la vitro y este otro trozo de encimera. Voy por trozos. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado muchas veces de estar haciendo algo y de repente que me llamen del cole que tengo que recoger a uno de los niños. Son tres. Por estadística, es bastante probable que tenga que ir a por uno. Así que prefiero ir así por partes. ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy con el último trozo de encimera y la última parte de muebles de arriba por fuera. Con esto ya termino con lo que es la encimera y los muebles y pasaré al fregadero. Para mí hacerlo de esta forma es muchísimo más fácil porque siento que termino ese pequeño rinconcito y me siento bien por haberlo terminado. Entonces voy a por el siguiente y es como que en dos, tres o cuatro veces consigo el objetivo. E ir consiguiendo objetivos es como que te anima a seguir. Entonces, recomiendo mucho hacerlo de esta forma porque te va dando ese toquecito de energía de venga, termina una parte, ahora vamos a por otra y se hace como más motivador para seguir. Porque a ver, la limpieza hay que hacerla y ya. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero no suele ser algo que hagamos así por diversión. Entonces si al menos vamos teniendo ese empujoncito, pues como que se lleva mejor. Además la cocina suele ser una parte un poquito más pesada que nos da un poquito más de pereza. Así que ventajas de ir trocito por trocito. Si surge un imprevisto, no te encuentras con todo patas arriba después. Y te vas motivando porque vas consiguiendo esos pequeños logros y vas a por el siguiente. Y terminas otro y pasas al siguiente y así poco a poco. No se hace pesado. Y hay otra ventaja que bueno, esto ya depende de cada uno como sea. Puede que para ti sea una ventaja o no. Pero en mi caso sí que me resulta una ventaja. Y es que a mí hacer tareas repetitivas me aburre muchísimo. Entonces organizarme de esta forma hace que para mí no sea tan repetitivo. No sería lo mismo a lo mejor limpiar todos los muebles de arriba por fuera. Después todo el azulejo, después toda la encimera. Estaría más rato, más tiempo en una misma tarea. Y probablemente me aburriría y diría ya estoy cansada, ya que he pesado esto. Y tendría ganas de terminar ya de una vez. En cambio haciéndolo así de forma dividida en trocitos. Pues como que hago una parte del armario, una parte del azulejo, una parte de la encimera y paso a lo siguiente. Y es verdad que de nuevo toca limpiar el mueble, la encimera y tal. Pero como que va cambiando. Todo el tiempo hay un cambio. Entonces no se me hace tan aburrido. Y este es uno de los motivos por los que también digo que tener una rutina no significa que vayas a tener días exactamente iguales. Al contrario, para mí el tener una rutina me da la libertad de manejar cada día como yo quiero. Porque yo necesito un planning. Eso es así. Necesito un planning, si no a mí se me va la olla y no hago ni la mitad de las cosas de las que quiero hacer. Ni la mitad, no. Ni una cuarta parte. Porque me despisto mucho. Y se me va. Pero teniendo una rutina sí que hago todo lo que quiero hacer. Y además puedo decidir si hoy hago esto así y mañana hago esto así. Entonces para mí cada día no es exactamente igual. Y no llego a aburrirme. Es que no puedo. No puedo porque tengo todo lo que quiero hacer en cada día bien gestionado. Entonces no. No es aburrido tener una rutina. Y te aconsejo que la tengas. Y que con ese tiempo que te va quedando de tener una rutina bien organizada. Puedas incluir tiempo para ti, para tus proyectos o para lo que tú quieres. Mira, este es el estropajo jabonoso de Mercadona. Y va genial para cositas como esta. ¿Ves que ahí está un poco oscuro? Pues le vamos a frotar un poquito y se quita súper bien. Para zonas a lo mejor que veas como con un poco de óxido. Para los fregaderos que son de metal. Va súper bien, te lo dejas súper súper brillante. Para los grifos. Es que para un montón de cosas de este tipo. Eso sí, te aconsejo que pruebes siempre primero en un rinconcito que no se vea. Porque hay ciertos materiales que los puedes rayar. Entonces ten cuidado con eso. Pero ya ves que aquí por ejemplo. Lo está dejando todo brillante y como nuevo. Ahí lo tiene. Ya no queda mancha y lo tenemos impecable. Y mira otra zona en la que funciona súper bien. Estas típicas manchitas como de óxido que le sale al horno por ejemplo. Como en mi caso. Mira que bien se las lleva. Apenas estoy frotando. Le estoy dando una pasadita muy suave. Y mira. Listo. Ya no hay. Vale, ha venido mi madre. Y siempre le trae chuches a los niños. Esto no falla. Así que vamos a ir sacando y organizando la defensa. A todo esto. La limpieza de la cocina ya está terminada. Hemos limpiado toda la encimera a fondo. Todos los muebles por fuera a fondo. Los de arriba. Para la siguiente semana lo que quiero hacer es limpiar por fuera los muebles de abajo. Y uno de los muebles o dos por dentro. Por cierto, voy a limpiar también la cafetera. Esta parte donde se echa el café está vacía. Y voy a echar partes iguales de agua y vinagre en el depósito. Voy a encenderla como normalmente. Como se haría para hacer un café. Y de esa forma vamos a descalcificarla. Y la tendremos limpita. Cuando termine esto lo que voy a hacer es darle dos pasadas más con agua limpia. Y de esta forma enjuagamos todo ese resto de vinagre que pueda quedar. Que no nos interesa después que el café no sepa vinagre. Para la despensa ya sabéis que tenemos la aplicación de compra pantry. Pero es que ya está casi casi disponible compra pantry pro. Cuando esté disponible ya al 100% la dejaré en la caja de descripción. De momento la tenemos nosotros. Y pronto la tendremos disponible en Google Play Store. Yo os avisaré y dejaré el enlace. Como te digo en la caja de descripción. Y ahora lo que voy a hacer es escanear cada uno de los productos que me ha traído mi madre para los niños. Es muy fácil escanear los productos. Luego le escribimos el nombre, la cantidad y ya lo tenemos en nuestro inventario. Y de esta forma cuando se termine podemos modificar el inventario. Y añadir el producto a la lista de la compra de una forma súper fácil. Esta es una función que ya estaba en la versión básica de compra pantry. Pero es que en compra pantry pro hay muchísimas modificaciones que os van a encantar. Y hay algunas herramientas adicionales que están súper súper bien. Mira aquí tenemos el inventario. Y como te decía podemos sumar o restar la cantidad del producto que queramos. Y además podemos añadirlo a la lista de la compra pulsando aquí en este botoncito azul. Ahí ya lo tenemos agregado a la lista de la compra. Y aquí tenemos una función nueva que te va a encantar porque vamos a gestionar el presupuesto. Digamos que quieres ir a comprar pero tienes un presupuesto ahí máximo del que no te quieres pasar. Puedes ir controlándolo y así no llegar a la caja y decir, ah, me he pasado, vamos a quitar a ver. Así que bueno, ya os contaré más sobre esto y dejaré el enlace y tal. Pronto, pronto, tendremos novedades. Cocina limpita al pollo que ya le queda poquito. Le voy a echar un poquito de mantequilla para que se dore por arriba. Entonces ya será unos 5 minutillos más para que se dore y ya está. Ya lo tenemos. Allá que va. Y ya tenemos todo. Aunque no lo he grabado, he hecho la limpieza básica. Así que las camas están hechas. He limpiado el polvo, el repaso al baño y el suelo, etc. Ya sabéis lo que es la limpieza básica que os cuento en cada rutina prácticamente. Te voy a dejar un vídeo donde cuento la rutina básica más al detalle. Te lo dejo en la caja de descripción por si quieres echarle un vistazo. Bebe mucha agüita, manténeos hidratada. Y estad atentas porque seguiré contando todo lo de la rutina semanal al detalle. Así que suscríbete para no perdértelo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!